y última ronda hola y última ronda tenemos a nada más y nada menos que y y se le una como contrincante nada más y nada menos que para esta pelea de sumo señoras y señores pelea de sumo pero ponga la norma hoy a la cuenta de 33 hoy ha sido un día de sol tiene velocidad chico y ¡Los gatos! Se ven de afuera. Se ve tan fácil. De verdad. Le damos puesto unos pampers. No podemos jugar el sumo. Yo tengo unos cutis de noche. Y allá y ahí unos pampers. Los hubiéramos puesto. así como iba a agarrar así con la vueltecita la vueltecita chuga la vueltecita la vueltecita chugar ay dios niño gordo recuerden que hay 75 de premio 75 de premio 75 lo tiene lo tiene lo tiene o 1 a 0 vuela por eso vuela y la segunda ronda papeles de mujeres para que descansen y quien te la amarró a la mexicana le jugó mal muy despegada ok necesito una metida yo sé que está acostumbrado a meter dedos pero aquí no la mano normó y con normó y hoy con la jocelyn dice y con la jocelyn oiga la oiga la oiga la oiga la oiga la vez aplaudo porque se pica pues no yo se lo estaba bromeando y el pico por favor nadie ay dios que lentitud ok ahora sí estamos ready el anayeli versus la norma recuerden peleen por la supremacía las dos cuentas no están llamen a la cuenta de ya 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 estuvo ya vaya a la cuenta de 3 3 vamos a ver si ahora sí pelea la mayel y vamos a ver si era porque le estaban y vamos a ver veamos huy 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 recuerden que esta cuestión de inteligencia no de resistencia ni de velocidad sino de inteligencia de resistencia también vamos 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 hay 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Casi la tiene! ¡Casi la tiene! ¡Uy, cuidado! ¡Aprovecha tu cuerpo, Nayeli! ¡Tenés más fuerza, más resistencia! ¡Uy, uy! ¡Uno a cero, uno a cero! ¡A ella misma le explotó que bruta! ¡Ok! ¡Ay, vos no se ha metido! ¡Deja eso! ¡No, papá! ¡Es que eso! ¡Es que como a la mitad de un combate te va a meter con la boca en una escoba! ¡Oye, te quería a mitad de tiempo ahorita! ¡Hoy sí ya! ¡Hoy sí ya! ¡Ahora sí, papá! ¡Pero como a mitad de una guerra! ¡Si es pa' malo, papá! ¡Porque es la barra, Emma! ¡Qué barbaridad! ¡Hombres! ¡Hay algo a otro lado de aquí! ¡Tiene que estar limpia, que lo vean! ¡Papá! ¡Papá, pero no a la mitad de un combate! ¡Es curvo! ¡Es curvo! ¡Es curvo! ¡Le vamos a molestar a Choco! ¡Ay, verón, a todos! ¡Me vas a arruinar la escoba porque ni usar la escoba! ¡¿De aquí la vas primero?! ¡Baja! ¡Te calmas! ¡Mírala, pues! ¡Baldo! ¡Mi yerno! ¡Baldo! ¡Yo! ¡Yerno, Alde! ¡Ah! ¡Eh! ¡Solo grande le toca! ¡Solo pa' tú le toca a Gilda! ¡Ay, que rato! ¡No, que hija lo grande le toca! ¡Vamos, Pecho Peluda! ¡Calavera sexy! ¡Ay, no me hagan la escoba! ¡No sé, pero es cierto! ¡Cuáles de aquellos años! ¡Cuándo ustedes hacían estos juegos! ¡Ay, yo se tiene que ser una vez a ver que vos! ¡No sé, mi amor! ¡Como que estamos haciendo dos juegos que hemos hecho anteriormente! ¡Sí! ¡Muy divertidos! ¡Sí! ¡Como que estamos volviendo! ¡Lo bueno es que como dijeron por ahí que hasta ahorita ninguno se ha enojado! ¡Y antes había tantos pleitos que quisieran! ¡Ay, no! ¡Pero ya fueron los problemáticos peliones! ¡Es que el chivo pasara bien asiento! ¡Sí! ¡Que esté un juego! ¡A mí nada me lo está molestando! ¡A mí la vez y me molestó! ¡Ah! ¡Vaya puede amar el mal lo que no puede ser que él se lo está amarrando solo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Micho que no puede ayudar también! ¡Micho también ustedes pueden ayudar! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Abrazo de oso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Me he dicho tres, papá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Gilote! ¡Vamos, Halloween! ¡Carradera, célcico! ¡Vamos, Gilote! ¡Tú vas por la pasada, Gilote! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Gilote! ¡Vamos, Gilote! ¡Vamos, tú puedes! uuuh vamos orejas de huerta aaaah orejas de huerta uuuh aaaah uuuh aaaah dale dale uuuh 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 le tiene una ah ay 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 ah ah i ah ah no te preocupes ella ve la reventesa, ella no puede hacer nada si, reventale por esa grala, para el medio reventala de pie, gilo, de pie, gilo uno a uno, señores y señores uno a uno que hombre, maldición dale, gilo, dale, gilo dale, esqueleto, tu puedes la tiene, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene dale, gilo vamos, vamos, vamos vamos, 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 vamos uno por uno esto está pedo emocionante rezamos en el video